Bueno, estoy muy contento. Tuve la fortuna, y eso, que no me gustan nada los estrenos, porque ni los actores, los actores siempre están bien e intentan dar todo, pero el público, todo, no se produce lo mismo que cuando uno va a una función, llamémosla entre comillas normales, donde el público paga, donde el público se sienta, donde el público disfruta de la función. Bueno, da igual. Yo fui el día del estreno al Teatro Español a ver una función que lleva como título el fin y me quedé, perdón, realmente emocionado, emocionado de cómo entré, de cómo me sorprendió a estas alturas de mi vida, que me sorprendan cosas, es estupendo, y cómo continuó absolutamente todo hasta llegar a un final apoteósico, porque además, no es ningún spoiler, pero acaba diciendo fin y luego lo aclara. Bueno, en fin, que lo tenéis que ver. Es una cita imprescindible. Se llama, al fin, hay un reparto espectacular encabezado por una mujer a la que admiro muchísimo, aparte que la quiera, pero la admiro profundamente. Y os voy a contar un poco, pero un poco nada más. Nos centramos en la vida de esta mujer, una mujer aparentemente normal, es profesora de instituto, y de pronto ven televisión como la presidenta del país, magnífica Silvia, como siempre, anuncia que nos quedan diez horas y pico para que el mundo se acabe. A partir de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a su entorno? Pues nos queda más remedio que ir al Español, al Teatro Español de Madrid, a ver el fin. Les habla su presidenta. Este aviso, para informaros de lo que va a ocurrir inminentemente en nuestro planeta. Es que el mundo se acaba. ¡Roberio! 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 ¡Que se va a acabar hoy, esta noche! ¿Puedes dejarme tu coche? ¿Qué? ¡Por favor, venga! Si se te ocurre decirle algo del fin del mundo... Bueno, más como decíamos en el español, querida amiga, querida y admirada actriz, porque es que lo tuyo es brutal. Antonia Costa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí contigo y de hacer esta entrevista después de que tú hayas visto la función, que me parece una maravilla. Sí, la palabra es que me hubiera gustado darte el abrazo y estar ahí, pero bueno, era un follón de gente por todos lados, sabíamos si salíais por un lado, si salíais por el Era un follón de gente y yo tengo que decirte, Andrés, que un poco huyo. O sea, es un esfuerzo tremendo el que supone para mí hacer esta función y entonces, a pesar de que todo parece fácil y tiene que parecer, y me lo paso muy bien encima del escenario, yo huyo un poco. Necesito guardarme la voz, dormir y recuperar fuerzas para atacarla al día siguiente. Claro. Si hubiera ido otro día, pues ya hubiera estado solito. Entonces me esperas en la cafetería, te doy un abrazo. Bueno, pero yo mandé mi mensaje porque salí muy emocionado. Qué difícil es lo que haces. Y te digo porque yo no creo que haya nada más difícil que hacer de una persona normal. Normal. Que vive una vida normal, una vida la que le ha tocado vivir, que la mujer intenta ser feliz dentro de las pocas cosas que tiene para ser feliz. Luego vamos a ver cómo es la vida de esta buena mujer. Pero qué difícil es ser normal y que el espectador desde el principio sepa que es una mujer normal, a la que no le pasan grandes cosas. Eso es un gran reto. Bueno, yo lo voy apuntando todo. Tengo diarios, cuadernos y la primera vez que yo me senté a hablar con José Martret, el director, el otro día repasaba las notas y fíjate, ponía 22 de octubre de 2023. O sea que esta función lleva en mi cabeza desde septiembre que me la mandó. Entonces yo lo primero que ponía es la cotidianeidad más absoluta. La gente que tiene vidas pequeñas y que para mí son de verdad los héroes del día a día de una sociedad, de una sociedad civil. Los que sacan adelante todo es la gente que se levanta cada mañana a trabajar. Y en este caso Lina, además, que es una maestra, una profesora de secundaria, a mí me parece tan importante lo que hace que es formar a nuestros adolescentes, despertarles el amor por la lectura o por la filosofía o despertarles el pensamiento crítico. Entonces son mis héroes. A mí nunca se me olvida y me gusta recordar que yo vengo de una familia así. Yo soy la primera que se dedica al mundo artístico y mi padre es camionero y taxista, mi madre costurera y montó una tienda, mi hermano conduce una guagua, mi hermana trabaja en un banco. O sea, que ahí yo, mis referentes son gente normal, cero fama, cero postureo, cero tontería de dinero. Y eso es lo que yo quería representar. Sobre todo me interesaba que la gente que viniera al teatro sintiera empatía. Me interesa muchísimo más en esta función la opinión de la gente, lo que tú has dicho, el público que compra su entrada, que luego pues la profesión te hace otro tipo de alardes, ¿no? O de valoraciones. Sí, otro tipo de piropos. Me interesa la empatía, la empatía de la gente que compra su entrada y viene a verme. Claro que sí. Yo siempre recuerdo una anécdota en un día de estreno, por eso te digo que los estrenos son muy peligrosos. Muy peligrosos. De acuerdo, sabes que yo fui mi amigo de Concha Velasco y en uno de los estrenos, en el español precisamente, por eso me viene a la cabeza, con Ecuba, vino un señor, que yo no creo que yo estaba allí para saludar, pero dejé un montón de gente, y vino un señor y le dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y ella dijo, ¿qué necesitas? No, no, no. Siempre que alguien viene a decirte, ¿quieres que te diga la verdad? Te va a decir una cosa negativa. Entonces, ¿qué necesitas? Y menos el día del estreno. Nunca hace falta. Es mejor que no te quedes y te vayas. Sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Verdad? Pues te lo digo, pues alguna vez te pasa. ¿Qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Yo suelo decir, no hace falta. No hace falta. Y tengo ahí a Concha, en concreto con esa función, su cartel está presente, según voy caminando a mi camerino. Para mí es la primera vez que estoy en el Teatro Español. Impresiona un poco, ¿no? Sí, Andrés. Yo tengo que decir que yo quiero, me encanta y me gusta darle la importancia que tiene subirte a ese escenario por todas y todos los que se han subido antes. Me gusta. Hay algo en mí que tiene que ver con la liturgia del teatro, con lo sagrado del teatro y como además te lo pone muy fácil porque Caminito a tu camerino vas con todos esos carteles donde están todas. Concha Velasco y Nuria Spert y de repente espectáculos muy potentes pues de la Royal Shakespeare que vinieron a hacer temporada. Me gusta, me gusta darle esa importancia. No me extraña. No me extraña. Es un teatro que es gozoso para oír, para disfrutar, para ver. Pero independientemente, volviendo a tu personaje, a mí lo que me gusta desde un principio es voy a intentar tocar a los míos, tocar a mi entorno, porque nadie la quiere o nadie la escucha. Y la pobre, digo la pobre en el buen sentido, pues quiere conciliar de nuevo con su madre, con su abuelo, con su propio hijo, con su propio amante, entre comillas, porque tiene un amante muy particular. De alguna forma que esas horas que están a punto de finalizar, pues simplemente tengan un recuerdo de ella mucho más cercano, porque ella lo único que ha sabido dar es amor, cariño, comprensión a sus alumnos, a su gente, pero tampoco es una mujer que haya recibido un feedback muy bueno. Y yo creo que es lo único que buscamos todos al final del camino, que nos quieran, o durante el camino. Creo que eso era algo que hablábamos mucho de esa necesidad de uno sentirse querido. No tanto de querer, que yo creo que Lina reparte mucho amor, sino notar que a ella también la quieren. Y creo que todo el camino que va haciendo Lina, en concreto, es para llegar a una escena con su madre. Es como, para mí esa escena representa una generación de madres y padres que, pobrecitos, fueron educados de una manera muy estricta. Y les cuesta mucho expresar amor. No digo que no quieran a sus hijos, que nos hayan querido mucho, pero a lo mejor no lo dijeron mucho. Entonces, para mí, llegar a esa escena, que tenga que suceder el fin del mundo, para que esa madre por fin le hable a su hija con amor, casi que te diría que es por lo que se hace toda la función para llegar a esa escena. Me gusta mucho esa escena. Y el proceso de ensayos fue muy bonito, porque creo que todos atacamos esta función con muchísimo amor y muchísima verdad. Era fundamental, la verdad. Porque es tan alocada, la función es tan alocada. Claro, pero ahí está la genialidad, yo creo que ya no solamente del texto, sino de la propia dirección de saber frenar. Frenar en el momento ya que frenar, que las risas suenen cuando tenga que... Porque es un desengrasante, aunque digas. No tiene ninguna gracia lo que están diciendo. Pero de todas maneras se provoca la risa. El poder emocionarte, porque hay momentos muy bonitos, casi que te llevan a la lágrima. El poder coger de la mano a Lina y recorrer esa aventura de unas cuantas horas, donde va a aparecer gente también muy loca. No tiene precio esa monja espiritual que tiene que ver a Dios en la Torre Eiffel. Eso no es un spoiler. Está bonito, porque además vemos que está enamorada de Dios. O sea, es como si fuese una relación romántica, mucho más que espiritual. ¿Te das cuenta de lo generosos que son mis compañeros también? Porque haciendo ese personaje de la monja que apenas tiene dos escenas, pero es un colofón, y aquí no voy a hacer spoiler, está Astrid Jones, que Astrid Jones es un pedazo de protagonista de musicales en la Gran Vía, se hizo el Tina Turner. Está Esperanza Elipe, está Juan Carlos Sánchez, está Rubén de Guía, que está nominado en los Max por su monólogo y acaba de ganar el premio Godot. O sea, Pepe Sevilla, todos han venido a aportar su granito de arena a una historia que en realidad la guía Lina. Y son de una generosidad conmigo. O sea, les noto a todos pendientes para que Lina pueda hacer su viaje y cada vez que me encuentro en escena con cada uno de ellos, hay tanto amor en esta función. Y tanto entrenamiento. Sí. Porque no paras. Hay una escena en la que corre y corre y corre y corre y es que no acaba y se tira, es que acaba y habla. Digo, bueno, estás ya como las bailarinas y como los cantantes de musicales que saben respirar y hablar. Sí, era necesario llegar en muy buena forma física. Esto yo le decía a José, ¿cómo vamos a hacer las carreras? Y me decía, pues Toni, creo que te voy a poner a correr, a correr, a correr por el escenario. Yo, ah, vale. Yo era muy consciente de ser capaz de medir los lugares donde puedo parar, respirar, beber agua. El otro día salió así una crítica que decía, Lina, corre, Lina, corre, Lina, corre. Y es que es verdad. Como que yo tenía también que provocar en el público ese cansancio de Lina, que ella, por buena persona que regala el coche en un momento determinado, lo cede, lo presta, pues tiene que correr. Y eso es por buena persona, simplemente. Entonces, era necesario, las carreras son necesarias. No, 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 pero si todo lo que ocurre en estas casi dos horas que dure la función son necesarias, todos. Pero todo está al límite. Todo al límite. Y hay que vivirlo al límite. Por eso digo que es una función como para hacer dos. Es decir, es bastante destroyer. Ya me sobra energía cuando acabo. Los ensayos son más duros. Porque en los ensayos tú puedes hacer dos pases. La escena de correr la haces cinco veces. Recuerdo para que los pies entraran cuando entramos en el español. Y yo, que no importa, que no importa. Porque así yo iba ganando fondo. Entonces, ahora ya noto que me sobra. Que me sobra energía. Me voy a mi casa, pero me sobra energía. Esta función habla de muchas cosas. Porque hablábamos del amor. Pero habla de soledad. Habla de incomprensión. Habla de no saber aprovechar los pocos minutos. De saber vivir el día a día. Plantea muchísimas cosas que a mí me gustaría que no fuera como cuando vamos a los funerales y decimos eso de, joder, con lo bueno que es, con no sé qué. Y se nos olvida nada más salir por la puerta todo lo que hemos dicho y todos los planteamientos de vida. Lo importante es vivir, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que cuando uno saliera de ver el fin, se quedara con todos los mensajes que da esta función. Decía, aprovecha. No seas tonto. Aprovecha. Tú has dicho una cosa preciosa ahora que nos hemos encontrado, que es que a pesar de todas las cosas que ves al día, la función se te ha quedado pegada. A mí me parece que cada persona del público se va a identificar más con algo. Por ejemplo, a mí me fascina el personaje de la madre de Lina. Porque lo verbaliza. Como es el fin del mundo, por fin se atreve a decir, yo no he elegido mi vida. Es que yo no he elegido mi vida. Ha sido cuidadora desde siempre. Con los cuidados. Eso pasa a muchas mujeres cuando se van haciendo mayores que además con una absoluta naturalidad asumen los cuidados porque si no, ¿quién los va a hacer? O sea, tienes que cuidar a los seres queridos. Pero luego también como esa cárcel, ¿no? El abuelo y la madre. Y Lina se queda ahí en medio como atrapada en... Es que esto es el infierno. O sea, este salón de esta casa peleándose los dos, que se relacionan a gritos. El único disfrute de la madre es ver una telenovela turca. Pero es que esto está pasando. Que la gente mayor se refugia en la tele con las telenovelas para evadirse. Sí. Entonces yo, a mí me gustaría que la gente, a pesar de las risas, porque se lo van a pasar genial, se lleven el mensaje. Mi madre vino al estreno, Andrés. Mira, eso sí que me dio pena porque les hubieses dado un beso. Es verdad. Y ella cuando volvió a casa no paraba de decir, es graciosa, pero tiene mensaje. Y a mí eso me encantaba. Tiene mensaje, ¿verdad, mami? Y como, ¿cuál es el que más...? Mi Julia, mi hija, decía, ¿qué parte te gustó más a ti, abuelo? ¿Y qué parte te gustó más a ti? Entonces, es verdad que cada persona, como además generacionalmente tenemos al abuelo, a la madre, a la hija, y al hijo. Es decir, desde el bisnieto al bisabuelo. Es muy interesante cómo cada uno se identifica con algo generacional. Tenemos hasta uno en la crisis de los 40, por tener de todo. Y yo alabo mucho el trabajo de Paco Gámez. A mí me parece muy difícil escribir comedia. Muy difícil. Y más de este tipo. En donde puedes pasar de la risa a casi el terror de lo que va a pasar. Bueno, las amigas me decían, de repente estábamos a carcajadas y de repente nos estábamos pidiendo Kleenex. Y era, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Por qué estamos llorando ahora? ¿Por qué nos brotan las lágrimas? Entonces, Paco Gámez ha hecho un trabajo excelente. Ha hecho una gran comedia, mezclando muchísimos temas. Y yo creo que con un virtuosismo, que hay que ver qué cosas va a escribir Paco Gámez a partir de ahora. Mucho, mucho. Y yo voy a estar muy atento. Muy atento, yo también. No, hombre, no me extraña. Es verdad que tú en el teatro eres muy arriesgada. No te vale cualquier texto. Pero desde que yo prácticamente te vi en un María Guerrero, en la sala pequeña, más o menos ahí empezaba tu carrera fuerte teatral. Y luego en papeles realmente excepcionales, con obras muy interesantes, de distinto calibre. Siempre ha sido muy arriesgada. Yo creo que el teatro, si no hay riesgo, tú no te metes. Lo tengo muy claro. Si no te entusiasma el personaje, no crees en él, no vas a hacer ese esfuerzo. Pero yo creo que va a haber un antes y un después del fin. Fíjate. Ay, qué bonito, Andrés. Qué bonito. A mí me parece que sí. Que el fin es un punto y aparte, estupendo. O un punto y seguido. O un punto y seguido. Qué bonito. A ver, yo... Es curioso porque creo que el teatro siempre me ha regalado los grandes personajes. Y yo creo, fíjate, que me busca el teatro a mí, más que yo al teatro. Es como... Ahí hay un enamoramiento. No sabes decirle que no al teatro. Aunque se está haciendo tele, cine... No, no, no. Y creo que soy lista. Como te guste. Sí, tengo ojo. Como que, bueno, ya empieza una a poder dejar pasar algunas cosas. Pero tú sabes que Emma Penella me dijo una vez... No sé si te lo he contado, pero... Después del estreno de Ana en el Trópico, que fue una función preciosa también... Ellas se quedaban en el patio de Butaca, estas mujeres maravillosas. Me esperaban Amparo Ribellez y Emma Penella y María Jesús Valdés. En ese estreno tuve yo a esas tres pedazos de mujeres y actrices. Y Emma me dijo, uy, te aguantas. Tú has nacido para el teatro. Uf, qué va. No lo vas a poder evitar. Me decía, uy, lo siento. Es que es el teatro. Es el teatro. Lo tuyo es el teatro. Y es una frase que siempre como que me persigue. Porque yo pienso, qué razón. Qué lista. Como ella pensaba, tú podrás hacer lo que quieras. Pero es el teatro, Toni. Es el teatro. Y es verdad que también es un poco lo que más me alimenta. Es que además el teatro no tiene edad. Bueno, es donde mejor nos podemos hacer mayores, ¿eh? No tiene edad. Tú puedes disimular, hacerlo mayor, el personaje, él lo juega. Pero se sigue escribiendo porque el cine, desgraciadamente, la serie, lo sabes. Sí. Cuando lleguéis a una edad os convertís casi en invisibles, entre comillas. Y hay menos personajes. Esto es una realidad. El teatro no. No, el teatro no. El teatro no tiene edad. No. Y si tiene personajes. ¿Y qué personajes? Femeninos, qué mujeres. Y cuanto más aprendemos, cuanta más trayectoria, más tenemos para regalar al teatro. Para ponernos a prueba, para decir... Yo cuando estrené El sonido oculto en Tenerife todo el rato pensaba, aquí estoy en mi tierra para regalar todo lo que he aprendido. Aquí he vuelto. He vuelto para regalar yo ahora todo lo que he aprendido. Sí. Me gusta pensarlo así. Tenemos que despedirnos. Sí. Es que me voy a hacer una función. Minia, quiero decirte una cosa. Eres muy grande. Es que si no lo digo públicamente, reviento. A mí ya hay poca gente que me emocione, que conmocione. Porque a veces le veo el truco. Y lo digo con todo mi respeto. Porque eso no significa que deje de admirar al actor, a la actriz, que está encima de un escenario. Pero cuando no veo el truco, cuando digo, ¿esto de dónde sale? ¿Quién es esta mujer? A partir de ahí me destrozas. Y a partir de ahí me vuelvo a enamorarme de ti. Me estoy emocionando yo. Gracias, Andrés. Y eso lo vamos a ver y lo van a ver los espectadores. No quiero decir más para que vayan a ver el film. Y cuando hay una actriz de la categoría de Toni Acosta haciendo Lina, y ella es Lina, no es Toni. Porque no tiene nada que ver con Toni. Se te acaban las palabras, se te acaban los halagos. Yo mira que la escribí nada más terminar. Digo, porque como la empiezo a pensar, ya no sé qué ponerla. Prefiero mandarle lo que me sale del corazón. Ojo, esto es muy bonito. Gracias por darme todo lo que me da, lo que eres capaz de dar encima de un escenario. Y eso solamente lo dan los grandes y tú eres muy grande. Amor, que te quiero mucho. Muchas gracias. Felicitades por la elección, felicidades por el trabajo y a lo extensivo a todo el equipo del film. Muchas gracias. Gracias a ti por traerme y por hablar tan bonito de la función y de mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.